Si tus pretendiendas quieren que me muera, yo te lo aseguro que las burlaré Yo seré tu dueña aunque no lo quieran, la que se atraviese te la quiero Pajarillo, pajarillo, pajarillo borrador En un coprecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, pajarillo Pensando en que volverás, me atrastaré a buscarme un vestido muy bonito ¡Ay, ay, ay, chiquitito! Y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña Y mi alma completa se me cubrió de... Y hoy que te atendo, tú ya seré Acaricia mi cuerpo ¡Cómeme a beso! Ya era tarde, te esperaba Llegaste oliendo aroma de otra cama En mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Yo me veo en tu mirar Te quiero y te amo Me entrego de nuevo Seré toda tuya hasta el final Quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus destellos